Propiedades y beneficios del calabacín. El calabacín es una verdura versátil y nutricionalmente rica que ha ganado popularidad en las cocinas de todo el mundo. No solo es delicioso, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud, convirtiéndose en un alimento esencial en cualquier dieta equilibrada. Propiedades nutricionales del calabacín. Alto contenido en agua, esto lo convierte en un alimento muy hidratante y bajo en calorías, ideal para incluir en dietas de control de peso. Fuente de fibra. La fibra contribuye a una buena digestión, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y favorece la sensación de saciedad. Vitaminas. Es rico en vitamina C, un potente antioxidante que refuerza el sistema inmunológico, y en vitamina A, esencial para la salud de la vista. Minerales. Contiene potasio, importante para el funcionamiento del corazón y la regulación de la presión arterial, y otros minerales como magnesio y manganeso. Bajo en sodio, ideal para personas con hipertensión o que buscan reducir el consumo de sal. Beneficios para la salud. Pérdida de peso. Al ser bajo en calorías y rico en fibra, el calabacín es un aliado en la pérdida de peso. Ayuda a controlar el apetito y promueve la sensación de saciedad. Salud cardiovascular. El potasio y la fibra contribuyen a reducir la presión arterial y el colesterol, disminuyendo el riesgo de enfermedades del corazón. Digestión. La fibra insoluble del calabacín facilita el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. Salud de la piel. Las vitaminas A y se actúan como antioxidantes, protegiendo la piel de los daños causados por los radicales libres y favoreciendo su regeneración. Control de la diabetes. La fibra ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que es beneficioso para las personas con diabetes. Hidratación. Su alto contenido en agua contribuye a mantener el cuerpo hidratado. Cómo incorporar el calabacín en tu dieta. El calabacín es un ingrediente muy versátil que se puede disfrutar de diversas formas. Cocido. Al vapor, hervido o salteado. Relleno. Se puede rellenar con carne, verduras, arroz o queso y hornear. En sopas y cremas. Aporta un sabor suave y cremoso a tus preparaciones. En ensaladas. Rallado o en juliana. Añade frescura y nutrientes a tus ensaladas. Este vegetal, de la familia de las cucurbitáceas, se caracteriza por su forma alargada y su piel suave de color verde. Su sabor suave y su textura tierna lo hacen ideal para diversas preparaciones culinarias, desde ensaladas hasta guisos. Originario de América Central y México, el calabacín se ha cultivado durante siglos. Con la expansión europea, se extendió por todo el mundo, adaptándose a diferentes climas y culturas culinarias y ganando un lugar especial en la gastronomía mediterránea. Existen varios tipos de calabacines, que varían en tamaño, forma y color. Los más comunes son los de piel verde oscuro, pero también se encuentran variedades amarillas y rayadas, cada una con sus propias características y sabores únicos. El calabacín puede medir entre 15 y 25 centímetros de largo. Su piel es delgada y comestible, mientras que su pulpa es firme y jugosa, con pequeñas semillas en su interior, lo que lo hace perfecto para múltiples recetas. Puede compararse con otras verduras similares como el pepino y la berenjena. Aunque su textura y sabor son más suaves, destaca por su versatilidad en diversas preparaciones culinarias. Nutricionalmente, el calabacín es una opción muy completa. Contiene carbohidratos, proteínas y grasas en pequeñas cantidades, lo que lo convierte en un alimento equilibrado. Además, su bajo contenido calórico lo hace ideal para diversas dietas. Las vitaminas presentes en el calabacín son esenciales para el organismo. Destacan la vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, y la vitamina A, que favorece la salud ocular. También contiene vitamina B6, importante para el metabolismo. Los minerales esenciales del calabacín incluyen potasio, magnesio y manganeso. El potasio es fundamental para la función muscular y la salud cardíaca, mientras que el magnesio es vital para la producción de energía y el manganeso para la formación de huesos. El calabacín tiene un alto contenido en agua, lo que lo convierte en un excelente aliado para la hidratación. Consumirlo regularmente ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, favoreciendo una piel saludable y una correcta función renal. El calabacín, al tener un alto contenido en agua, es una opción excelente para mantenerse hidratado. Consumiéndolo regularmente, ayudas a tu cuerpo a mantener un equilibrio hídrico adecuado, lo cual es esencial para el funcionamiento óptimo de todos los órganos. Este vegetal es bajo en calorías, lo que lo convierte en un aliado ideal para quienes buscan perder peso sin sacrificar sabor ni nutrientes. Incorporarlo en tu dieta diaria puede ayudarte a controlar tu ingesta calórica sin sentirte privado. Además, el calabacín es una fuente rica en fibra, lo que promueve una digestión saludable. La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, previniendo problemas como el estreñimiento y favoreciendo una flora intestinal equilibrada. Las propiedades antioxidantes del calabacín contribuyen a combatir los radicales libres en el cuerpo. Estos antioxidantes ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro y reducen el riesgo de enfermedades crónicas, manteniendo tu cuerpo y mente en óptimas condiciones. Para la piel, los beneficios del calabacín son notables. Gracias a sus vitaminas y antioxidantes, consumirlo regularmente puede mejorar la elasticidad y vitalidad de la piel, otorgándole un aspecto más saludable y luminoso. El calabacín es una fuente excelente de antioxidantes como la luteína y la ceaxantina, esenciales para la salud ocular. Estos compuestos protegen los ojos del daño causado por la luz ultravioleta y ayudan a prevenir enfermedades como las cataratas y la degeneración macular. Además de sus beneficios para la vista, el calabacín contribuye a reducir los niveles de colesterol en sangre. Su alto contenido en fibra soluble ayuda a absorber el colesterol y eliminarlo del cuerpo, promoviendo una mejor salud cardiovascular y reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. El calabacín también juega un papel importante en el control del azúcar en sangre. Gracias a su bajo índice glucémico y alto contenido en fibra, ayuda a regular los niveles de glucosa, siendo una opción ideal para personas con diabetes o aquellas que buscan prevenirla. Finalmente, el calabacín posee propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar síntomas de enfermedades inflamatorias crónicas. Sus antioxidantes y fitonutrientes trabajan juntos para reducir la inflamación y el estrés oxidativo, promoviendo así un bienestar general y una mejor calidad de vida. El calabacín puede mejorar la salud del corazón gracias a su alto contenido en fibra, que ayuda a reducir el colesterol malo. Además, sus antioxidantes combaten el daño oxidativo, protegiendo las arterias y promoviendo una circulación sanguínea saludable. Incluir calabacín en tu dieta puede ser una excelente estrategia para la pérdida de peso. Su bajo contenido calórico y alto porcentaje de agua te hacen sentir saciado más rápido, reduciendo el apetito y evitando el consumo de calorías innecesarias. Las recetas con calabacín son muy versátiles y fáciles de preparar. Desde sopas hasta ensaladas y pastas, este vegetal se adapta a una variedad de platos, permitiéndote disfrutar de sus beneficios sin esfuerzo en cada comida. El calabacín crudo mantiene más nutrientes que el cocido, pero ambos métodos ofrecen beneficios. Crudo es ideal para ensaladas frescas, mientras que cocido puede añadirse a guisos y platos calientes sin perder su valor nutricional. Para elegir el mejor calabacín, busca ejemplares firmes, de piel lisa y sin manchas. Los calabacines pequeños suelen ser más tiernos y sabrosos. Evita los que tengan arrugas o zonas blandas, ya que pueden estar pasados. Almacenar el calabacín correctamente es esencial para mantener su frescura. Guárdalo en el refrigerador, preferiblemente en una bolsa de plástico perforada. Evita lavarlo antes de guardarlo, ya que la humedad puede acelerar su deterioro y afectar su textura. Existen varios mitos sobre el calabacín, como que no aporta nutrientes significativos. En realidad, es una fuente rica en vitaminas y minerales esenciales. Otro mito es que solo se puede comer cocido, cuando también se disfruta crudo en ensaladas. Incorporar el calabacín a tu dieta diaria es una excelente decisión para mejorar tu salud. Aprovecha sus beneficios nutricionales y versatilidad culinaria. No esperes más, añade calabacín a tus comidas y disfruta de sus múltiples ventajas. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración del estudio del calabacín y sus innumerables beneficios para la salud. Si deseas seguir aprendiendo y mantenerte al día sobre temas similares, te invitamos a suscribirte y seguirnos. Estaremos encantados de guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Suscríbete ahora para no perderte las últimas novedades y descubrimientos en el apasionante mundo de la salud y el bienestar. Puedes dejarme en los comentarios temas de salud que te interesen saber.